El perreo acaba de comenzar Estás escuchando Reggaetón HP Bien tumbao, bien arrebatao A esa mujertita le gusta el melao Cuando ella baila lo hace pegado Y si viera como se me va el condenoso Bien tumbao, bien arrebatao A esa mujercita le gusta el melao Cuando ella baila lo hace pegado Y si viera como se me para el condenoso Se me para el condenoso El perreo, el perreo, el perreo, el perreo Y si ves como se me para el condenoso Pumbia A esa mujercita le gusta el melao Cuando ella baila lo hace pegado Si viera como se me para el condenoso El cubrebocas bien limpio Y el perreo bien sucio Se me para el condenoso Bien tumbado Bien arrebatado A esa mujercita le gusta el melao Cuando ella baila lo hace pegado Si viera como se me para el condenoso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!